Creo que tenemos que aprender a identificar patrones del rival, saber en qué son más fuertes, conocer sus fortalezas. Y nos puede pasar una vez, pero nos puede pasar tres o cuatro veces. Es lo que más me... no es que me preocupe, posiblemente me moleste. Me molesta que no pudimos jamás, por más que quisimos quedar mejor parados al momento de atacar, y no quedar tan expuestos. Eso es lo que más, no me preocupa, te lo digo, me molesta. Porque si queremos ser protagonistas, digamos, en la Copa América Mundial, este tipo de rivales seguramente los encontraremos, que a lo mejor te dejen tener un poco el valor y cuando recuperen sean igual o más agresivos como lo fue hoy por hoy. Yo de verdad que con la actitud estoy tranquilo. Lo que les falta a los jugadores es un poquito más de experiencia y vivir estos contextos para mí. Y por eso digo que yo les hago mucho provecho a este partido, sobre todo por la gente que estuvo en la calle. Más allá del resultado, porque para eso es estos partidos. Y es lo que pedimos, pedimos hasta el plan que lo mejor, hasta lo mejor que podamos, es para ver estos contextos y para que el jugador... Pues también, no sé, hoy no nos tocó disfrutar, pero viva esto, que lo sufra, que aprenda y que salga fortalecido. Ahorita hablamos, ¿no? Yo creo que todos tienen la fortaleza mental para vivir un partido de estos y un mal resultado para mí no termina la carrera de nadie. Un mal resultado lo vamos a tener siempre, siempre que estemos expuestos y nos atrevamos a jugar con este tipo de rivales. Vamos a tener más resultados seguramente, tratando de construir algo a mediar un largo plazo, tratando de proyectar una mejor selección a futuro, tratando de generar competencia. Y es lo que les dije, es un momento de confiar, de seguir. Les digo, hay que estar juntos, pero sobre todo hay que estar unidos. No es lo mismo estar juntos que estar unidos y yo quiero eso, que en las que más nos duelen, que esta es una de ellas, el equipo sí se puede tambalear, pero que sea incerratable y que sigamos adelante. Gracias. Ya había comentado un poquito esto, sabemos que con Bolivia iba a ser un cuadro que iba a ser totalmente otro contra Uruguay y que iba a ser otro contra Brasil, pero estaba desde antes ya pensado, planeado. Estos jugadores eran los que un poco más tiempo tenían, de trabajo, de tiempo con nosotros y ahora con Brasil, pues bueno, veremos caras más conocidas, que por decir eso, porque es lo que está pensado y conforme se van incorporando los jugadores, creemos que no vale la pena arriesgarlos, a jugar más tiempo si no tienen el tiempo de entrenamiento sobre todo. Y se ha dicho también que son tres partidos de preparación de cada uno que viene. No lo estamos tirando ni mucho menos, nos duele muchísimo el resultado de hoy, nos duele mucho, pero aprenderemos sin duda y creo que nos servirá muchísimo para lo que viene. Están juntos y unidos, honestamente, a pesar del resultado y si analizando jugadores, me parece que tuvieron un buen desempeño a pesar del resultado, lo digo, no es que hayamos hecho un buen partido, porque el buen resultado sí es imposible, pero creo que individualmente hubo algunos que estuvieron al nivel de lo que mostrábamos y me parecía que es un momento para aquellos que puedan tener esta oportunidad, de medirse ante lo más top del fútbol, es un equipo que va el segundo lugar con el gol, por algo, porque lo ha hecho bastante bien, porque se defiende bien, porque ataca bastante bien, entonces, es un momento, para mí es un momento, y si pensamos en procesos, si pensamos en construir algo importante de cara al 20-26, tenemos que darle la oportunidad y la posibilidad de estos golpes. Muchísimo aprendizaje de este partido, evidentemente por el resultado, evidentemente por el rival, el que no superaban en el contrabolpes, creo que ellos aprovecharon eso, sabemos que era un equipo que presionaba fuerte, sabemos que era un equipo que salía rápido cuando recuperaba el balón, y creo que las veces, y sobre todo las primeras tres, cuatro veces que ellos pudieron tener espacio para correr, lo sufrimos muchísimo, eso, ahí es donde yo creo que ellos fueron muy superiores, y es donde nos vimos muy vulnerables, y desde ahí nosotros tratamos de llevar a cabo un plan de partido, que ellos nos, es un rival de la mundial, sin duda alguna, pero creo que, a no ser de alguna jugada ahí del piojo, que le pega el poste, de alguna otra que le intentamos, pero creo que generamos nuevamente pocas opciones, no ellos, con espacio abierto, lo hicieron bien, aprovecharon, fueron contundentes, y esto es alta competencia de rivales de Copa América, que sin duda alguna es talla mundial.